¡Ey! ¿Qué pasa, rutilófilos? Hoy os vengo a enseñar unas definiciones. Quiero que aprendáis, porque hay mucha gente, no digo que tú, porque tú en concreto igual lo sabes, pero hay gente que no sabe lo que significa según qué palabras, y a veces yo y otros las utilizamos para hacer algún chiste. Entonces, ¿qué pasa? Que no la entiende. Esa persona ya no entiende el chiste, no se ríe, yo no duermo tranquilo, tristeza a tope aquí en el pecho, y eso a mí me duele. Así que, como en el cuerpo siempre hay un hueco para la sabiduría, y a quien buen árbol se arrima, buena sombra, le cobija, y agua pasada, no mueve un molino, pero te puedes comer una polla como un pepino. La demagogia, la demagogia, ¡ay, qué bonita palabra! ¡Ay, qué bonito significado! Aquí en YouTube hay un ejemplo bastante claro de demagogia, ¿no? Es el señor Razby, Razbieu, Razbieu, el de los bots, el tío obsesionado, ese tarado de ¡Ay, me gusta esos bots! ¡He visto un pico! Cuac, 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 pesado, vete a tomar por culo, vete a un lago a ver si te ahogas ahí con tus picos. ¡Qué pesado que eres, hijo mío! Pero ahora le he dado por hacer demagogia. ¿He visto lo de los bots? Ya, esto, esto apesta ya a chamusquina, esto huele ya a agrio. Pues ha dicho, hostia, voy a hacer demagogia, que esto siempre funciona. Demagogia es tipo los vídeos que hace de los accidentes de tráfico, los podemos evitar porque los sufres tú, los sufro yo, y los sufre la madre del Antonio. Esto es mierda, esto es como dar pena, no te olvides que los charcos en la calle pueden morir gente. Si te tropiezas, te puede entrar aquí agua en el ojo y puedes pillar mononucleosis, lo que te puede causar una inflamación del hígado y mueres. Demagogia, dar pena, jugar con los sentimientos de las personas, ¿para qué? Para llevarte ahí el moquini. Vamos a poner un breve ejemplo. Hola a todos, soy Raspi. Hoy os vengo a hablar de que el Rubius gana mucho dinero con sus vídeos y no ayuda a los niños del Congo. Hay niños en el Congo que se están muriendo por culpa de Rubius y esto no lo podemos permitir. Yo hago esto desinteresadamente, me he apuntado a Machinima solamente porque me han mandado un calendario muy bonito y esto no lo podemos permitir. Yo soy un tipo humilde y Rubius no ayuda a los niños del Congo. Esto, esto, esto es increíble. ¿No? Gigi, gigi, gigi... Demonizar. Demonizar, no confundir con dar la opinión personal sobre alguien o algo e irte de rositas. No. Demonizar significa meter mierda a una persona, hablar mal, acusarla de cosas para que el resto del mundo le pille asco y no le guste a esa persona. Básicamente, no confundir con dar la opinión de alguien. Esto va más allá. Esto ya tiene malas intenciones. Aquí en YouTube somos unos demonizadores de la hostia, todos, la verdad. Tenemos una experiencia bastante rica. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... ¡Gracias!